Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos su convocatoria el día de hoy a una nueva charla organizada por el Departamento de Salud Digital. El día de hoy se realizará una capacitación dirigida al personal de atención primaria de salud con dos temas muy importantes en el marco de la oftalmología como son epidemia de la diabetes, manejo integral para evitar la ceguera y manejo inicial de la urgencia oftalmológica. Es por esto que tenemos con nosotros a dos profesionales oftalmólogos especialistas en los temas. Para iniciar quisiera dejar con ustedes al doctor Fernando Barría del Departamento de Salud Digital quien es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Regional de Concepción, es colaborador docente de la Universidad de Concepción, asesor de la Junaep, exdirector del Departamento de Salud Visual de la Sociedad Chilena de Oftalmología, TAC Comité de Prevención de la Ceguera de la Asociación Panamericana de Oftalmología y miembro del Comité Ejecutivo para LA de la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera. Posteriormente nos acompañará el doctor Francisco Andriguetti, quien es oftalmólogo, profesor asistente de la Universidad de Chile, es magíster en salud pública, docente en el curso de formación y perfeccionamiento de oftalmólogos, es exdirector del curso de formación y perfeccionamiento de oftalmólogos, creador y exdirector de la Unidad de Trauma Ocular y exdirector también del Departamento de Salud Visual de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Además, para moderar la jornada de hoy, nos acompaña Valentina de Cárcel, quien es nutricionista y jefe de proyecto de Hospital Digital. Quisiera recordarles también que el chat va a estar disponible durante toda la sesión. Nosotros iremos recopilando sus consultas para hacerlas al final de la jornada. Muchas gracias. Doctor Barría, cuando quiera puede comenzar. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la organización del Hospital Digital la posibilidad de tener estos temas en una cápsula educativa y básicamente hablar de lo que es hoy día la epidemia de diabetes, porque si nosotros nos remontamos a las causas de ceguera, las tres principales causas de ceguera son la catarata, que hoy día tiene un plan nacional de manejo a través de patología GES, el glaucoma que va a seguir aumentando en la medida en que vayamos envejeciendo como sociedad, pero la diabetes es una realidad hoy día y definitivamente es una realidad en el sentido de que estamos enfrentando lo que es una epidemia de diabetes. Esto es lo que ya les habían referido con respecto a lo que son las charlas, vamos a hablar de los dos temas que ya he anunciado y la verdad es que no tengo ningún tipo de interés comercial ni conflicto de intereses que declarar en relación a esta charla y de todos sus componentes. Primero que nada, quería yo referirme a lo que es la situación de la diabetes. La situación de la diabetes en el mundo entero ya es una carga en salud pública. Incluso se han duplicado los casos en pocos años y en países emergentes, a pesar de que alrededor del 10% se destina a la diabetes, hoy día puede llegar casi al 25% de sus egresos a nivel público. Pero también hoy día la diabetes tiene un tratamiento multifactorial, no solo de evitar las complicaciones vasculares, sino que también hay un componente psicosomático que está siendo evaluado porque hoy día está afectando a personas más jóvenes que no son aquellas que cuidan más su salud, por lo tanto hay que tener un cambio en lo que son los estilos de vida. Ya en el año 97 empezaron a aparecer los primeros reportes que estaban hablando de que había un aumento explosivo en lo que son la diabetes, se empezó a hablar de la epidemia de diabetes y todas estas proyecciones quedaron cortas a correr del tiempo. Hoy día tenemos muy buena información en dos aspectos, a nivel internacional, que es lo que son los atlas de diabetes, hoy día vamos en la octava edición, que los publica en forma gratuita cada dos años, y la encuesta nacional de salud, la última que ella realizaba en el periodo 2016-2017, que nos muestra lo que es la realidad de Chile. Y queremos ver inicialmente qué es lo que pasa en el mundo, porque la verdad es que todas las cifras son extraordinariamente amplias. Estamos viendo que hoy día se proyecta que hay 460 millones de personas afectadas a diabetes en el mundo, en población de 20 a 80 años, y que esto se va a proyectar en apenas 25 años más a un aumento sobre el 50% de lo que hoy día tenemos. Se imagina la carga a nivel global, cuando la población en general está envejeciendo, pero no está aumentando sustancialmente. También nos habla de que uno de cada 11 personas en el mundo hoy día tiene diabetes. Y lo más preocupante de todo es que probablemente el 63% de todas las personas afectadas por diabetes están en un grupo etario que es de la población laboralmente activa, o sea, bajo los 60 años. Ese es un dato tremendamente relevante por lo que ha cambiado el concepto de la diabetes en los últimos años. Y si vamos a nivel regional, se estima que Sudamérica y probablemente también Norteamérica van a aumentar esto en un 50% de los próximos 25 años. O sea, es una realidad hoy día, pero también se nos viene algo que es tremendamente complejo si es que no logramos tener alguna estrategia de manejo de estos pacientes. Todo esto está aparejado a las prevalencias de obesidades. Las prevalencias de obesidades que también han ido aumentando en todas las regiones, pero sobre todo en países como Chile, incluso Argentina, Brasil y México, donde están asociados básicamente a los estilos de vida, el sedentarismo y las dietas, que es lo que en alguna medida nos ha mostrado las encuestas nacionales de salud que se han realizado. Y eso hace, ¿no es cierto?, de que hoy día probablemente si un niño le pregunta a otro qué quiere ser cuando sea grande y en relación a todo lo que ha significado los cambios alimentarios de los últimos años, probablemente este niño está condenado a ser un paciente diabético. Y Junaep no hace mucho tiempo ha hecho estudios y ha demostrado que el 18% de los escolares tiene sobrepeso y alrededor de un 2-3% obesidad. Pero el problema de eso no es el porcentaje, el problema es que si no educamos el apetito, probablemente hasta los 7 años, posteriormente va a ser muy difícil que este paciente lo logre controlar a nivel adulto. ¿Y qué pasa a nivel de Chile? Bueno, la primera encuesta, que fue en el 2003, nos demostró alrededor de un 4% de prevalencia de diabetes en la población chilena. O sea, 4 personas de cada 100 mayores de 20 años estaban afectados de diabetes. Pero una de las cosas importantes, y aquí uno recalca lo que uno tiene, porque en realidad es bastante bueno, el 85% de los casos conocía el diagnóstico. Y eso tiene que ver mucho con la preparación de la atención primaria y lo agresivo que es para detectar estos factores de riesgo cardiovascular. Y por otro lado, empezamos a ver la sucesiva encuesta y nos hemos encontrado con un aumento tremendo de la diabetes. Si nosotros vemos, en el 2004, era el 4% de prevalencia, pero esto subió al 12% en la última encuesta. O sea, aumentó en un 190% en este periodo. Pasamos de alrededor de 500.000 personas que se estimaba que estaban enfermas de diabetes a cercano a 1.800.000. Y hoy día podemos estar cercanos a los 2 millones. O sea, pasamos a 12 personas por cada 100 afectadas de patología. Pero también es relevante el hecho de que la población que está entre 45 y 64 años es la mayormente afectada hoy día por diabetes. Y esto tiene que ver con la gente joven, con la asociación con la obesidad o el sobrepeso, con factores sedentarios, y porque es una población que además no se cuida, para nosotros es sumamente importante, y vamos a dedicar un capítulo entero a lo que es la educación del paciente diabético. Ahora, básicamente la diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglicemia. La más frecuente, el 90%, es el tipo 2, que está asociado más de la mitad a la obesidad. Hay un porcentaje de diabéticos tipo 2 que son los pacientes mayores, 35 años, donde en definitiva el páncreas ya no produce la insulina que requiere, pero la gente más joven, la obesidad, produce una excesiva necesidad de insulina que no es capaz de producir. Por lo tanto, ese es el grupo mayoritario. Y hay un grupo que es del tipo 1, que es ya la falla más bien absoluta por destrucción del páncreas, que se ve en gente joven, a veces posiblemente asociado a factores hereditarios o infecciones virales. Y esta es la evolución natural. La evolución natural que nosotros detectamos la diabetes cuando ya existe una glicemia que se descompensa, o empieza a aparecer un aumento de los niveles de glicemia y de glicemia post-prandial. Existen otros cambios que nos pueden advertir previamente en una pre-diabetes, ¿no es cierto?, el aumento de la resistencia a la insulina o de la secreción de insulina, que también son factores que hoy día se consideran muy importantes como preventivo del diagnóstico de la diabetes clínica. ¿Y por qué esto es importante? Porque las complicaciones vasculares pueden estar en cualquiera de estas áreas. Y eso es algo que uno tiene que tener presente, no solo a los 5 años después de la diabetes, sino que en cualquier momento de la diabetes tipo 2 pueden aparecer y uno tiene que ir a investigar. Y por eso las complicaciones básicas. Bueno, los infartos, la principal causa de mortalidad, todo lo que es la parte de nefropatía con los nuevos casos de enfermedad renal terminal, el pie diabético, que es la principal causa de amputaciones no traumáticas del extremo inferior, y la retinopatía, que para nosotros es la principal causa de casos de ceguera en adultos activos, o sea, laboralmente o del área productiva. Si nosotros vamos a hacer una anatomía del ojo, bueno, la retina es toda la capa que está a nivel posterior, que es una capa que está infinitamente irrigada por toda la microvasculatura, en alguna medida se conecta a través del nervio óptico con el cerebro, y esta es la capa que la diabetes más afecta. Aquí hay otro corte para que ustedes vean que la retina tiene ciertas capas, pero en el fondo lo que a nosotros nos interesa es esta capa interna, que además tiene una zona de nervio óptico y otra zona que vamos a ver acá, que es la zona central de la retina, que se denomina mácula, y esta zona es la que en definitiva nos permite ver. Pero ¿qué es lo que pasa cuando aparece la diabetes? La diabetes empieza a afectar y empieza a producir daños vasculares y la retina que está, es tan clara, se empieza a echar a perder. ¿Y por qué se echa a perder? Porque empiezan a aparecer isquemia con algunas hemorragias, con alguna exubación de lípido y finalmente lleva a la pérdida de la visión. Ahora, la situación de la retinopatía empezó a aparecer por ahí por el año 2016, cuando por primera vez la Federación Internacional de Diabetes hizo un año dedicado a esta patología y dijo que uno de cada tres personas que tenía diabetes en el mundo estaba afectado de algún grado de retinopatía diabética. Y eso hace pensar que probablemente si nosotros vamos a la encuesta del año 2017, evaluamos que el 12% de las personas tiene diabetes, tenemos que pensar que en Chile debiera haber alrededor de 200.000 personas hoy día afectadas a retinopatía diabética. Esto no significa que sean los casos más graves ni con riesgo de ceguera, es la población que está afectada para que ustedes vean de repente las magnitudes de lo que son estas patologías. Y ya habíamos definido que la retinopatía diabética es la principal causa de baja visión y ceguera en personas con edad laboral en Europa y en Estados Unidos, que el tratamiento precoz puede reducir el riesgo de pérdida visual severa. ¿Por qué puede reducir? Porque en general lo que uno considera que cuando hay un daño vascular en la retina, el tratamiento lo que hace es evitar que siga avanzando, pero a veces no lo puede hacer. Y finalmente el costo del tamizaje y el tratamiento de los pacientes con diabetes en etapa de precoz es menos costoso que el manejo de una enfermedad avanzada. Y es un concepto tremendamente importante de poder considerar. Cuando nosotros queremos evaluar ¿cómo vamos a evitar la ceguera en retinopatía diabética? Yo creo que todas las respuestas en algunas medidas están claras. Tenemos que hacer un diagnóstico precoz y tenemos que hacer un tratamiento oportuno. Son cosas que tenemos que saber. Y para eso, el primer punto es educar a todo el equipo de salud, a todos los tamólogos, cómo poder manejar, qué estrategias vamos a determinar, qué barreras existen, recursos disponibles. Para eso tenemos algunas guías desarrolladas a nivel latinoamericano para los tamólogos general. Aquí hay algunas que están disponibles, pero hay muchas otras. Esta es de la Panamericana. Aquí hay unas guías del ICO internacional que son más que nada para profesionales de la salud. Por otro lado, tenemos que pensar que probablemente un 70-80% de los pacientes diabéticos cuando uno mira la retina están relativamente normales. O sea, no tienen una condición de alteración como ustedes ven aquí en este dibujo. Y esto tiene una clasificación ya internacional. Por lo tanto, este paciente que tiene un bajísimo riesgo de progresión en esta etapa puede estar controlándose periódicamente, pero sí siempre con el mensaje de que optimice todo su tratamiento sistémico. Pero cuando ya empiezan a aparecer lesiones, cuando estas lesiones son mucho más confluentes, el riesgo de progresión en etapas avanzadas y como tal de la ceguera es muy alto. Y por lo tanto, cuál es lo que a nosotros nos interesa es que esta etapa pueda ser detectada antes de que dañe la visión central y pueda ser tratada. Hoy día el tratamiento inicial sigue siendo el láser a pesar de que existen algunas alternativas, pero uno tiene que considerar que el láser es uno de los tratamientos más eficientes y efectivos hasta ahora. Y finalmente viene la etapa más avanzada de la diabetes que se llama proliferante, donde existen ya daños en el nervio óptico con algunos vasos o hemorragias internas y definitivamente ya es una etapa muy tardía de daño vascular. Como esto mira la microvasculatura, probablemente este paciente ya tiene daño renal, probablemente ya tiene un pie diabético, pero a nosotros lo que nos interesa es cómo preservar la visión para que este paciente no quede ciego y termina siendo el láser. En la medida de que se pueda realizar, como ustedes ven en este lado, porque acá con la hemorragia es imposible hacer un láser, uno puede tratar de modular un poco este fenómeno. El segundo punto que a nosotros más nos interesa es mejorar el tamizaje. Nosotros tenemos que aumentar la cobertura de pacientes diabéticos que en alguna medida le podamos mirar lo que es su fondo de ojo. Y para eso tenemos que elegir un método de tamizaje. Y hoy día en el mundo entero lo que está validado es la realización de la telemedicina. Creo que la capacidad de algún profesional de ir a ver un paciente es mucho más difícil que tener una foto y disponible. Pero tenemos que tener algo muy claro. Esta enfermedad es completamente asintomática y la visión no sirve para detectar de repente un estado moderado o muy avanzado de cuadro. Si ustedes se fijan estos tres pacientes pueden tener prácticamente 100% de visión hasta que viene un sangramiento, la etapa es tremendamente tardía, lo que uno puede hacer es muy limitado y en el fondo tenemos que muchas veces centrarnos en cómo rehabilitarlo para su mala visión o ceguera. Y aquí lo que les quiero mostrar es algo de lo que se ve el paciente. El paciente diabético al tener estas hemorragias en todas partes de la retina solo detecta dentro de su visión algunas manchitas negras pero no le impide ir a tomar un bus, no le impide trabajar en un computador, él se siente relativamente bien porque junta la imagen de los dos ocos y eso es lo peligroso que el paciente diabético descuida muchas veces o no puede hacer un tamizaje y cuando llega está en etapas muy tardías al respecto. Ahora, la telemedicina como les decía es algo que ya está completamente validado a nivel de todo el mundo. Primero puede ser realizado por personal no médico a nivel primario, solamente se llega a un nivel secundario y terciario donde se genera un tipo de informe médico final y aquí ustedes ven que por ejemplo el Reino Unido realiza la toma de dos fotografías que es lo que hoy día realizamos en Chile a través de dilatación pero existen otros programas por ejemplo el programa escocés que toma una foto sin dilatación o sea hoy día existen algunas alternativas que uno puede evaluar pero lo que sí es importante analizar que hoy día el análisis de costo de realizar este analizaje genera un tremendo ahorro al no hacerlo y generar estructuras posteriores para el manejo de casos avanzados. Tuvimos una gran oportunidad hace tres años atrás de tener y el año pasado también al doctor Peter Scanlon que es hoy día el director médico del programa del Reino Unido que probablemente es el mejor a nivel mundial y logramos ver algunas cosas que son sumamente interesantes. Por ejemplo que ellos partieron de poquitos puntos de análisis para que ya en el 2018 tenían 83 centros de toma de fotos y escanearon a 2.1 millones de personas diabéticas lo cual era alrededor del 86% de toda la población diabética del Reino Unido. aquí un factor importante es la educación el paciente se le hace una invitación no es que se le obligue él se invita pero si no llega también tiene algunas cosas que ellos después manejan de acuerdo a su cultura y su estructura ellos toman como les decía las dos fotos tienen una foto centrada en la zona central de la mácula y otra centrada en lo que es el área de la pupila y tienen una base de datos única porque no solo pueden evaluar informe en forma colaborativa si son casos complejos sino que también revisan en forma periódica como una forma de autocertificación el análisis de los informes finales esto era el último reporte que tenían ellos donde el 86% de los pacientes habían sido evaluados en forma anual y finalmente demostraron que después de 8 años de iniciado este protocolo la retinopatía diabética dejó de ser la principal causa certificable lo cual significa la causa de ceguera en pacientes laboralmente activos esto es lo que le generó la sustentabilidad hasta el día de hoy para que no solo un programa de tamizaje sino que también del manejo posterior sea hoy día un programa a nivel nacional el del Reino Unido pero que es lo que tenemos nosotros en Chile que es lo que ha pasado en nuestro país yo creo que tenemos cosas sumamente importantes y después les voy a explicar por qué primero tenemos un protocolo de retinopatía que partió en el año 2006 donde dijo que había que hacerse un fondo de ojo anual donde había una consulta médica a los 90 días y el desarrollo de un tratamiento dependiendo de las características del paciente y eso fue lo que se estableció inicialmente en un protocolo y después en unas guías clínicas pero que es lo que pasó en Chile lo que pasó en Chile es que teníamos inicialmente alrededor de 500.000 pacientes diabéticos hoy día tenemos casi 2 millones de pacientes diabéticos estimados o sea realmente la capacidad que tenemos nosotros de acomodarnos a eso no es fácil y difícilmente lo podemos realizar también empezaron a aparecer datos duros por ejemplo el año 2012 el 90% de los pacientes diabéticos en los cuales se le hizo una encuesta no tenían información o era deficiente el fondo de ojo eso no quiere decir que el 10% se haya realizado un tamizaje lo que pasa es que no había una información clara ya el año 2013 por primera vez se logró establecer el número de pacientes diabéticos que eran en control a través del sistema público de salud y se logró establecer que nuestra cobertura de tamizaje que es lo que a nosotros nos interesa en esta etapa era más o menos del 26% de los casos de diabetes y finalmente uno tiene que pensar que igual aunque uno tenga un desarrollo en las coberturas y esto es un análisis que hicimos en el servicio de salud con concepción diferentes guapos o de atención primaria tenían diferentes coberturas de atención o sea definitivamente no solo teníamos que mirar un nivel país sino que también teníamos que mirar un nivel de servicio de salud y muchas veces tratar de potenciar que aquellos como en el caso nuestro que tenían bajas coberturas a lo mejor ver la forma de aumentarla dentro de un contexto de programas o de estrategias en salud pública finalmente el desarrollo y que esto lo complementó después del hospital digital partió la telemedicina donde desde el nivel primario se toman las fotografías posteriormente se envían estas imágenes a un sistema de inteligencia artificial que solo cuando está alterada se le pasa a un informe médico que posteriormente vuelve al aguapo para definir si el paciente se queda en controle o si el caso es con una grabación de ceguera o de riesgo de ceguera pasará a un nivel central a nivel de la cobertura del fondo de ojo toda esta estructura donde se ha ido incorporando la telemedicina ha permitido que del 19% que teníamos en el 2011 hayamos llegado al 35% en el 2018 pero una de las cosas más importantes es que no solo se ha aumentado la cobertura sino que se ha aumentado en un contexto de aumento permanente de los casos en controles con diabetes o sea el esfuerzo ha sido enorme y el resultado para mí ha sido también bastante gratificante ya el año pasado se hicieron 317 mil exámenes de fondo de ojo y el 94% por telemedicina y desde octubre del 2019 y ustedes ven que son variables pero también dentro de cada servicio como yo le mostré recién a lo que es la parte de concepción también es diferente dentro de cada unidad de atención primaria ahora a nivel del hospital digital y nosotros con el doctor André Getty estamos ahí desde octubre del 2018 siempre hemos tenido tres áreas de orientación y creo que una de las áreas es el tamizaje en retinopatía diabética otra es la orientación en urgencia que es lo que habla el doctor André Getty y algunas patologías de alta complejidad por lo menos en un manejo complementario y dentro del protocolo de células de tamizaje se desarrolló este protocolo que es la implementación de un modelo nacional complementario de teleostalmología que reduzca las brechas de tamizaje del fondo de ojo para detectar frecuentemente una retinopatía diabética y esto tiene dos objetivos específicos aumentar la cobertura del fondo de ojo optimizando la referencia y otorgando una consulta con oportunidad y facilitar el acceso a una atención de usuarios de áreas geográficas aisladas o rurales creo que eso es lo básicamente que uno trata de desarrollar con este programa y la población son todos los usuarios que hoy día están dentro del servicio de salud también a nivel de este protocolo se estimó un poco la demanda y la verdad es que por un lado lo máximo sería realizarle a todos aquellos que estén en control por diabetes mellitus que era alrededor de 900.000 personas y también lo mínimo sería lo que se está realizando por manual ahora que es 375 que equivale alrededor del 35% del total y la meta que nosotros habíamos propuesto para dos años más era dar cobertura idealmente al 50% de los pacientes con diabetes ahora cuando uno habla del TARC cuando uno habla de esta inteligencia artificial uno tiene que pensar que es en alguna medida anticipar una estrategia a la brecha que se nos está formando en relación a los pacientes que tienen diabetes que ustedes ven que va aumentando en el tiempo y a la capacidad que tenemos como equipo de salud visual en el área oftalmológica y este proceso de inteligencia artificial filtra los casos normales nada más no tiene ninguna otra estructura de algoritmo para desarrollar otro tipo de estrategia pero mejora la eficiencia del recurso médico cuando le lleva a un informe de aquellos casos que detecta como anormal y ese es un punto que a nosotros nos interesa siempre recalcar al respecto y esta es la propuesta que tiene que es muy parecida a la que yo les mostré recién la primera línea que a través de la inteligencia artificial permite generar algunos casos que se descartan cuando los considera normales y algunos casos que considera que tienen alguna anormalidad para una segunda línea que es el informe médico que después comunica su recomendación a nivel de la atención primaria ahora este es el el flujo grama no tiene más detallarlo lo mismo anterior pero también este protocolo tiene el manejo de falsos negativos los eventos adversos y de la necesaria capacitación de los equipos que es lo que en alguna medida estamos tratando de desarrollar a través de estas cápsulas y esta primera línea tiene cierta eficiencia y a nosotros ¿qué es lo que nos define? que probablemente 56% de los casos que evaluamos a octubre del año pasado ya el sistema DARK había descartado con una eventual retinopatía agresiva o con riesgo de ceguera y posteriormente viene ¿no es cierto? una segunda línea que ya es el informe médico que clasifica a todos estos pacientes en casos de retinopatía moderada o severa o proliferativa si yo les coloco acá aquí está el porcentaje de 0.4 y 1.8 que son los casos graves para nosotros que tienen riesgo de ceguera si ustedes se fijan dentro del contexto de los pacientes diabéticos estamos hablando de un 2,2% pero son aquellos casos que si no logramos detectar y derivar a un centro terciario para atención probablemente tienen mucho riesgo de quedar ciego en 1, 2, 5 años más sí pero probablemente tenemos a veces la posibilidad también de hacer algún manejo para que ellos no avancen en esa etapa y también tenemos un 4% de imágenes que no son evaluables y ese porcentaje también tenemos que analizarlo en una estructura posterior de los hospitales secundarios o a nivel terciario y también uno puede ir a las macrozonas y las macrozonas también nos dan información interesante si ustedes se fijan los grados de no evaluables o de retinopatía son bastante similares pero aquí uno ve la eficiencia del TARC y cuando el TARC disminuye su eficiencia nosotros nos detectamos que aquí había un problema de la calidad de imágenes por lo tanto es una fórmula que uno tiene de monitoreo de estos programas y es una fórmula como ir avanzando no significa hacer grandes cambios pero realmente sí puede ser por problemas de equipo por problemas de capacitación etcétera pero esto ya se mejoró al cabo de un tiempo esto era nada más que para mostrarles las unidades que tienen hoy día el uso de esta inteligencia artificial y la verdad es que había un hito presidencial que era tratar de conectar todas las guapos para un tamizaje de tipo automático de retinopatía el año 2021 y ¿cómo se hace esta análisis automático de imágenes? el análisis automático de imágenes ya ha sido validado ya ha sido validado por la FDA a nivel de Estados Unidos y no solo en una imagen inicial sino que después mostrando diferentes variedades de fotos que a veces generan algunas diferencias en los algoritmos pero en el fondo tiene un sustento hoy día de validación y hoy día ya el Reino Unido la está empezando a usar y tiene una gran ventaja ellos tienen unas grandes bases de datos o sea las bases de datos del Reino Unido probablemente son las más grandes del mundo así que ellos están comparando incluso cómo hacer este análisis inicial a través de la inteligencia que es lo que tenemos pero nosotros tenemos que pensar que muchas veces también la inteligencia artificial al desarrollar algoritmos tiene algunos falsos negativos que se calcula que pueden ser el 2 al 5% pero todos los análisis que hemos hecho de esos falsos negativos en definitiva han sido casos leves no se olviden que el algoritmo está determinado para que saque aquellas retinas que tienen un componente normal por lo tanto aquellas que están muy alteradas todas han sido detectadas y eso es uno de los fundamentos por lo cual la FDA aprobó este tipo de estrategia en forma inicial posteriormente para prevenir la ceguera está el asegurar el tratamiento el tratamiento para nosotros de partida es el láser hay otros tratamientos más específicos pero yo me quiero referir a esto porque el láser tiene hoy día no una buena propaganda a nivel de la comunidad pensando que el láser daña la vista y probablemente ha sido uno de los mejores elementos de tratamiento para evitar que estos casos progresen ¿qué es lo que se hace cuando hay una retina que está completamente isquémica una retina que en algún momento puede ir a sangrar que desarrolla neovas que libera lípidos que dañan la retina central a través del láser uno va eliminando esta retina isquémica que puede ser toda la retina periférica con la finalidad de salvar la retina central para que el paciente quede con visión y se estabilice la retina o el daño vascular periférico esto ha sido de gran avance ha sido muy muy bueno para nosotros pero tenemos que pensar que la diabetes es una enfermedad progresiva por lo tanto tenemos que educar que el paciente debe seguir el resto de las recomendaciones y que el tratamiento de láser sigue siendo un tratamiento paliativo nosotros no tenemos algo para eliminar la diabetes hoy día pero reduce la pérdida visual en un 50% o sea a cuatro años estudios grandes y masivos redujeron este nivel de ceguera en un 50% y retarda la pérdida central cuando existe un edema macular o sea tiene un gran fundamento para su desarrollo y quiero detenerme finalmente para analizar todos estos tipos de prevención de cerebriera es lo que es la educación del paciente creo que es algo muchas veces olvidado el paciente tiene que entender que ya el hecho de tener diabetes significa un riesgo de pérdida visual mayor que aquel que no tiene diabetes y que todo parte del cuidado que él haga de su enfermedad y esto es lo que muchas veces uno ve o sea si la diabetes ha aumentado en los últimos años esto demuestra que la diabetes está causada por el calentamiento global o sea el paciente dice yo no tengo nada que ver en esto yo no tengo conciencia de enfermedad sino que todo se produce por los factores que están alrededor mío por lo tanto cuando uno quiere decirle algo o algún mensaje al paciente tiene que decirle mire lo primero que tiene que hacer para proteger su visión es controlar su diabetes esto es una complicación de la diabetes no tiene que ver con otro evento más que eso también ¿no es cierto? tenemos que pensar que todas las últimas encuestas nos han dicho que un tercio de los pacientes logran un buen control pero si vamos a la amagrovina glicosilada también esto es bastante eficiente pero en alguna medida ese es nuestro mensaje y esto es lo que uno ve de repente en las ferias esto me ayudó un residente hace unos 3-4 años y cuando empiezan a aparecer todas estas enfermedades prevalentes siempre van a aparecer estas pseudo oportunidades de negocio y uno no debiera decirle al paciente deje de usar esta hierbita sino que use la hierba pero además use la medicina que nosotros tenemos confianza de que también le va a ayudar en el control de su diabetes y estos son los paradigmas que tenemos hoy día al siglo XXI de la diabetes que es no cierto que claro si uno nace con una genética de la diabetes probablemente no la vamos a poder cambiar si tiene un factor de riesgo externo que no podemos modificar tampoco pero si hoy día tenemos la diabetes asociada a la obesidad que es una diada de obesidad es la misma diabetes del paciente adulto mayor pero mucho más agresiva y tenemos que generar conciencia al paciente que el primer manejo sigue siendo el control del estilo de vida no las tabletas si nosotros no controlamos la dieta difícilmente vamos a controlar la diabetes aunque tomemos dos o tres tabletas en vez de una el día que nos han considerado como de manejo general el segundo tema para nosotros es importante de educar al paciente es decirle que tiene que hacerse fondos de ojo periódico aquí en un estudio que hicimos a nivel local solo el 35% llegaba al fondo de ojo con forma espontánea o sea tuvimos que empezar a hacer el tema de las citaciones y aún así tenemos un porcentaje que no llega a lo mejor podemos usar las salas de esperas para educar al paciente posiblemente hay a veces videos que se le pueden mostrar dar trípticos que a veces no lo lee en él pero lo lee algún familiar entonces estamos educando al paciente no solo en autocontrol de su diabetes sino que en la necesidad de hacerse fondos de ojo porque como ya vimos la visión no tiene el evento de ser un factor importante para detectar y si el paciente tiene una retinopatía en México le dicen usted puede quedar ciego a lo mejor a nivel local puede ser un poco agresivo pero creo que aquellos pacientes que no se controlan bien que no hacen un buen manejo puede ser un mensaje que es bastante duro el tercer mensaje es que cualquier persona con diabetes le puede dar una retinopatía la persona joven la persona que está laboralmente activa o la persona de mayor edad porque siempre la persona joven cree que es inmune prácticamente a todo por lo tanto es importante estos mensajes pensando en que la visión no sirve como control de este tipo de enfermedad y el cuarto mensaje es que la fotocoagulación retarda la progresión de una retinopatía diabética pero no tiene nada que ver con la visión la fotocoagulación no mejora visión a lo más reduce la visión central y periférica nocturna y si vamos a un caso muy avanzado incluso puede haber una hemorragia entre las primeras segunda o tercera sesión y el paciente pierde visión y ahí es donde vienen los mensajes equívocos diciendo que realmente la panfotocoagulación fue la que me dejó ciego y como enfermedad crónica y progresiva nosotros podemos pensar y saber que si nosotros como en este caso que fue muy bien documentado a nivel americano un paciente que rehusó el tratamiento de la diabetes el paciente tiene una retinopatía diabética severa donde no se hizo láser por razones más bien religiosas no quiso hacer ese tratamiento el paciente progresó ya a una retinopatía diabética proliferativa y finalmente terminó en una ceguera porque esto termina no solo con hemorragia sino que con tracciones y desprendimientos retinales o sea en el fondo vamos viendo que si nosotros no logramos cortar el ciclo de una retinopatía diabética probablemente este paciente va a seguir avanzando y es lo que vemos muchas veces cuando llegan los pacientes en forma tardía a nuestra consulta a nivel hospitalario o de atención primaria por lo tanto la educación son puntos claves colocar control de la diabetes realícese fondos de ojos periódicos la visión no es indicador de retinopatía afecta a cualquiera y si ya tiene una retinopatía tiene riesgo de ceguera y finalmente la fotocobulación no mejora pero sí puede retardar la progresión de una retinopatía y eso para nosotros es lo relevante de informar al paciente propiamente tal por lo tanto dicho todo lo anterior uno tiene que pensar que nosotros hoy día estamos insertos en un mundo donde los servicios de oftalmología van a seguir aumentando en todo el mundo por un lado por el envejecimiento de la población sabemos que va a haber más cataratas más glaucoma que son causas importantes de ceguera pero que estamos enfrentando una epidemia de diabetes que a lo mejor se va a estancar en el momento en que tengamos un 15% prevalencia pero que hoy día estamos manejando un poquito a media y que tenemos que tener estrategias para ver cómo la podemos manejar de mejor forma en el futuro y esto involucra a lo mejor cambios de mentalidad en los que estamos haciendo a nivel de atenciones primarias vamos a tener que ir a buscar a la población de riesgo al paciente diabético a aquel que tiene riesgo de glaucoma etcétera y llevarlos a un nivel más bien primario de atención para lograr separar aquellos que tengan que llegar al nivel central de aquellos que no probablemente usando la inteligencia artificial en cualquiera de estas etapas para finalmente llegue al hospital solamente aquellos casos que necesitan algún tipo de tratamiento optimizado hoy día el Reino Unido solamente llega al hospital el 10% de los pacientes diabéticos que tienen algún tipo de manejo el resto está manejado o educado a nivel de los primarios y el objetivo siempre es la detección de una retinopatía diabética y con eso podemos intervenir no sólo en que el paciente haga tratamiento de su diabetes sino que también poder realizarle un tratamiento a nivel oftalmológico para que no desarrolle edema macular ni pase a la edad proliferativa y esto tenemos que hacerlo aumentando las coberturas de tamizaje y con un tratamiento precoz con diabetes porque si hay un compromiso de la visión tenemos que tener claro que ya llegamos tarde y probablemente lo que podemos hacer es bastante limitado si bien es cierto es extraordinariamente importante un paciente que tiene una morraje interna del ojo perdió completamente la visión y en el momento que nosotros sacamos esa sangre por un procedimiento muy complejo que se llama bifectomía el paciente va a quedar con una visión de movimiento de mano que es perfectamente rehabilitable pero que pasamos 5 años u 8 años donde a lo mejor podríamos haber hecho algo mejor y hoy día además existe protocolo que es a nivel local que permite que estos pacientes mejoren y yo les voy a mostrar algo porque uno siempre dice Chile no hace muchas cosas etcétera pero el año 2015 en un estudio que se hizo a nivel de la Asociación Panamericana de Salud donde participé en Panamá Chile era uno de los dos países latinoamericanos era el único que tenía un programa destinado a tamizaje y tratamiento de retinopatía diabética habían otros que tenían parcial habían otros que tenían alguna parte otros no pero en definitiva junto con Cuba eran los únicos desgraciadamente Cuba no presentó sus estadísticas pero por lo menos tenían el papel algún tipo de tamizaje similar así que en realidad el mensaje final es que probablemente el 90% no creo que el 98% pero el 90% como dice la Organización Mundial de la Salud de la ceguera por retinopatía diabética es evitable o sea en el fondo el mensaje que uno tiene que cuando ve un paciente ciego por diabetes uno dice a lo mejor este paciente pudimos haber hecho algo mejor por otro lado en realidad los pacientes ciegos dentro de un contexto diabético es poco nosotros tenemos de 100 pacientes diabéticos son 2 o 3 pero son tremendamente pacientes deteriorados no solo socialmente sino que también en otras estructuras porque la radinopatía diabética no va sola sino que como les dije al principio está asociado a nefropatía está asociado a veces a pie diabético así que eso era un poquito lo que yo les quería comentar y no hay ninguna duda que a futuro vamos a tener que tener en algún contexto algún tipo de programas que nos mejoren esta funcionalidad o la posibilidad que tengamos de poder ir avanzando en lo que es la diabetes así que muchas gracias por la atención gracias al hospital digital por la invitación y dejo a continuación ¿no es cierto? lo que es la coordinación para seguir con el tema del doctor Francisco Andrégui Muchas gracias doctor Barría muy interesante su presentación ahora doctor Andréguetti ¿nos escucha? Fuerte y claro Súper entonces le doy el pase para que usted pueda compartir su presentación y comenzar su presentación Bueno en primer término muchas gracias por la invitación y la idea de hoy día es poder compartir un poco con ustedes todo lo que es el manejo de la urgencia oftalmológica en relación a la urgencia oftalmológica tenemos dos áreas en las cuales podemos trabajar por un lado lo que es el trauma ocular y por otra parte lo que es la urgencia oftalmológica de origen no traumático en primer término el trauma ocular es la forma más disruptiva de la ceguera porque es súbita e instantánea es hay un temor atávico de la población a quedar ciego es la primera causa de ceguera mono ocular adquirida y en un 3% de las lesiones oculares son bilaterales por lo cual se puede llegar a la ceguera afectiva como un elemento importante es saber que más del 90% de los traumas oculares son prevenibles ahora ¿con qué frecuencia ustedes van a ver un trauma ocular en su trabajo diario? aproximadamente el 3% de las consultas de una unidad de emergencia es por trauma ocular sin embargo la gran mayoría de los traumas son traumas menores vean ustedes acá en un trabajo que se hice hace algunos años entre el 70 al 90% de las consultas son traumas menores que pueden ser resueltos por un médico no oftalmólogo ahora ¿por qué es importante saber esto? es porque además cuando hay un trauma ocular grave el lugar donde se debe confirmar el diagnóstico es a nivel de la atención primaria desde el punto de vista de la garantía explícita en salud el caso es creado desde la sospecha fundada que se registra en la hoja de atención diaria del APS o el DAU de urgencia y frente a eso todo beneficiario con sospecha tendrá acceso a la confirmación diagnóstica y tendrá derecho a ser atendido por un oftalmólogo en un plazo no mayor de 12 horas desde que se genera la sospecha y deberá ser tratado en un plazo no mayor a 60 horas desde la confirmación diagnóstica idealmente ojalá antes de 24 horas ahora vean ustedes otro estudio en el cual quisimos ver cuál era la distribución de los pacientes según el lugar de derivación y nos encontramos en que el servicio de urgencia y los APU concentraban el 85% de las derivaciones de trauma ocular severo por lo tanto esa es la importancia de que sea a este nivel donde exista un manejo adecuado inicial del trauma ocular el trauma ocular puede incorporar diversas patologías que involucran todas las subespecialidades de la oftalmología podemos tener traumas que sean en los anexos o sea en los párpados y en la órbita en las capas más anteriores del ojo como la córnea la conjuntiva en la cámara anterior la cámara posterior la retina y el nervio óptico vean ustedes acá esto es lo que quiere representar es que en cualquier parte de esta de esta órgano puede haber un trauma ocular tenemos más de 100 diagnósticos de trauma ocular y por lo tanto se requiere poder sistematizar el su diagnóstico su evaluación para poder derivar en forma adecuada en la evaluación del trauma ocular existe igual que en todas las ramas de la medicina una anamnesis y un examen físico que tiene algunas particularidades por ser el tema de la vista y tomamos la agudeza visual ahora en relación a la anamnesis es importante una breve anamnesis saber la edad y la ocupación del paciente tener una breve historia del accidente con síntomas específicos saber si se enterró un clavo se enterró un lápiz si se enterró un lápiz si era un lápiz de grafito un lápiz un escrito qué características tiene saber la condición ocular previa este era un ojo que previamente veía o no si era un ojo que estaba previamente operado y si previamente tenía alguna patología importante además saber si se usaba algún medicamento posteriormente a eso lo primero que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista del examen físico es hacer una inspección tenemos que hacer una evaluación cuidadosa y mirar no presionar un ojo traumatizado porque si el ojo está abierto corremos el riesgo de que estructuras intraoculares sean expuestas y tengamos un daño mayor aún del que había ocurrido con el trauma si se sospecha que hay una ruptura ocular en cualquier momento del examen se debe suspender o sea un ojo que está abierto es un ojo que es grave y por lo tanto no tiene sentido seguir haciendo el examen se suspende el examen ese paciente se debe hospitalizar no poner ningún tipo de gota porque recordemos que el tejido intraocular es una proyección del cerebro y por lo tanto algunas gotas como de antibióticos pueden ser muy dañinas para la retina debemos colocar un sello estéril y derivar al paciente para que sea visto por un especialista ojalá con el ayuno y los exámenes preoperatorios de manera tal de no ir postergando las etapas siguientes idealmente el uso de antibióticos en niños se puede usar la cefasolina y la clindamicina en adultos el cifrofloxacino y la cefasolina o ahora ahora último estamos usando moxifloxacino ideal si se le puede tomar una radiografía de órbita o un TAC para descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular y derivar ahora si nosotros después de haber hecho la anamnesis y después de hacer la inspección pensamos que el ojo no está abierto pasamos a la siguiente etapa que es la toma de la agudeza visual para cada ojo para esto utilizamos un agujero estenopeico el agujero estenopeico no es otra cosa que un trozo de cartón aquí es un plástico pero que tiene un hoyito al centro y que tiene la característica que usando el agujero estenopeico nosotros podemos corregir los vicios de refracción dicho de otra forma el paciente aunque requiera lentes al mirar a través de un hoyito puede ver en forma más clara y por lo tanto podemos ver su mejor visión este es el mejor predictor de gravedad si yo tuviera que evaluar un solo elemento yo les pediría que ustedes tomaran la agudeza visual esta es la la tableta de Schnellen la tableta de Schnellen es un sistema muy sencillo a través de un cartón pero también si ustedes no tienen ningún tipo de elemento puede hacerse tan sencillo como mirando un calendario o mirando cualquier cosa que esté en la pared tapándose un ojo primero tapan el ojo bueno el ojo que no está traumatizado ve cuánto ve con el ojo traumatizado y después tapan el ojo traumatizado y ve cuánto ven con el bueno y pueden comparar asumiendo por supuesto que ese paciente originalmente veía de igual forma con los dos ojos después de tomar la agudeza visual debemos evaluar la motilidad ocular es decir hacer que el paciente mueva los ojos hacia un lado y hacia el otro la motilidad ocular está dañada cuando hay fracturas del piso orbitario vean en este caso aquí hay un paciente que se le hace mirar hacia arriba con un ojo el ojo derecho logra mirar no logra mirar hacia arriba en cambio con el ojo izquierdo si logra mirar sin problema este paciente en el ojo que no logra elevar es donde tiene una fractura y también tenemos las parálisis de los oculomotores las parálisis del tercer cuarto y sexto par en que vean ustedes acá en las imágenes vean cómo está el ojo en reposo cuando hay una parálisis del tercero una parálisis del cuarto o una parálisis del sexto ahora cuando ustedes quieran evaluar la motilidad ocular lo pueden hacer pidiéndole al paciente que mire en distintas partes pero lo más sencillo es preguntarle al paciente si ve doble porque la diplopia que es el ver doble es el síntoma más frecuente y el que está presente cuando hay alguna alteración de la motilidad sea por fractura o sea por parálisis después de evaluar por lo tanto como les decía primero la anamnesis después evaluar el examen externo la agudeza visual la motilidad después evaluamos los reflejos pupilares el reflejo pupilar recordemos con una linterna uno elimina ilumina un ojo y después ilumina el otro vuelve a iluminar el primero vuelve a iluminar el segundo y cuando hay un defecto pupilar aferente relativo que nos indica un daño en el nervio óptico o un daño en la retina lo que va a suceder es que al ir balanceando la luz de un ojo a otro finalmente lo que va a ocurrir es que el ojo al cual la luz incide en vez de contraerse se va a dilatar ese es el reflejo pupilar aferente relativo positivo y eso nos está hablando de un daño en la en la vía visual podemos tener también defectos pupilares negativos con disminución de la agudeza visual como por ejemplo la presencia de sangre sea en la cámara anterior o la posterior o la presencia de catarata pero recordemos que estos pacientes van a tener otro elemento que fue el que yo les dije que era el más importante de todo que era la agudeza visual que va a estar previamente alterado después vamos a evaluar el segmento anterior el ideal es hacerlo con un biomicroscopio que es lo que usamos los oftalmólogos pero se puede hacer con un oftalmoscopio que debiera estar disponible en los servicios de atención primaria y el oftalmoscopio cuando ustedes lo examinan ven que tiene una ruedita que al girarlo aparece una luz azul esa luz azul se utiliza para poder utilizar con fluoreceína y ver los defectos epiteliales la fluoreceína como se ve acá en esta foto se coloca es una tirita que tiene un elemento que se puede colocar que es inocuo para el ojo y al colocarlo sobre el ojo se fija en cualquier lesión y vean ustedes acá con una tira de fluoreceína y con el filtro azul nosotros vemos que la lesión destaca yo siempre le digo a los internos que ellos con el uso de fluoreceína y sin mayor conocimiento pueden ver más que un becado de oftalmología de primer año en la fluoreceína ayuda mucho porque permite destacar las lesiones y podemos evaluar si hay cuerpo extraño podemos evaluar si la córnea está dañada cuando ustedes vayan a examinar pueden utilizar un anestésico tópico pero esto solo para el examen en ocasiones nos ha llegado pacientes que se les ha indicado desde la pensión primaria el uso de anestésicos como tratamiento recuerden que si ustedes tienen una fractura de un hueso y ustedes anestesian a esa extremidad probablemente al paciente le va a doler pero no van a solucionar nada con la fractura en el ojo pasa lo mismo el uso de anestésico impide la cicatrización por lo tanto no se debe utilizar excepto para examinar ideal si se puede examinar el segmento posterior y para esto siempre es indispensable dilatar para hacer una evaluación adecuada aún en presencia de buena agudeza visual nosotros utilizamos un oftalmoscópio indirecto que le llamamos un casco de minero que nos permite ver toda la estructura del fondo de ojo nos permite ver el bosque pero ustedes lo pueden hacer también con un oftalmoscópio directo evaluando el rojo pupilar en el fondo dilatar al paciente y mirar desde un metro y ver que se vea rojo cuando si se ve rojo en forma simétrica como esto que ocurre cuando antiguamente sacábamos una foto que los ojos se veían rojos eso es lo normal si ustedes ven rojo en un ojo en el ojo traumatizado no se ve rojo es porque algo grave está pasando pudiera ser una carata una hemorragia vitria un desprendimiento de retina cualquiera sea la causa ese paciente no se va a ver rojo el ojo recuerden que ese paciente también les va a relatar a ustedes que no ve bien y finalmente podemos hacer un campo visual todo ese que aprendimos en nuestro curso de neurología el campo visual por confrontación que es un test grueso nosotros usamos otro tipo de campo visual usamos un campímetro para cosas más más pequeñas pero debe hacerse en los cuatro cuadrantes de cada ojo por separado y también podríamos evaluar la tensión digital en el fondo muy suavemente tocar un ojo recuerden que ustedes ya habían descartado que el ojo estuviera abierto y hacer suavemente sobre un ojo tocarlo y tocar el ojo dañado y ver si hay aumento de la presión en relación al otro ojo habitualmente cuando hay traumas contusos puede haber aumento de la presión ahora ya explicado cómo se debe examinar un ojo recuerden la anamnesis y el examen físico ahora vamos a ir a lo que es la clasificación del trauma ocular el trauma ocular de acuerdo a la clasificación de Betts de Birgham I Trauma Terminology se divide en trauma ocular de cerrado con el ojo en el fondo el ojo no está roto y tenemos la contusión ocular y la laceración lamelar la laceración lamelar no es otra cosa que hay una hay una ruptura de la conjuntiva o de la esclera pero que es parcial y por lo tanto no entra a la estructura intraocular por otro lado tenemos el ojo abierto en el cual tenemos la laceración que podemos tener una herida penetrante herida penetrante se refiere a que por ejemplo un cuchillo penetró dentro del ojo pero pudiese ser que no fuese un cuchillo sino que fuese un por ejemplo un un postón y ahí lo que vamos a tener va a ser que tenemos un cuerpo extraño intraocular o podemos tener algo mucho más grave que es la perforante en el cual tenemos una puerta de entrada adelante y tenemos una puerta de salida en la parte posterior del ojo y que eso se ve por ejemplo con una bala finalmente también con ojo abierto tenemos lo que es la rotura ocular la rotura ocular es lo que antiguamente nosotros llamábamos el estallido y también tenemos por supuesto todo lo que son el trauma de los anexos de los párpados órbicos y de los anexos ahora lo vamos a ver a mayor detención podemos tener en la estructura periocular podemos tener la contusión periocular la fractura de piso y la parálisis oculomotora recuérdense que la fractura de piso se caracterizaba fundamentalmente por la limitación de los movimientos oculares pero que la signología más evidente que lo que el paciente nos relataba es que veía doble podemos tener una posición anómala del ojo podemos tener el ojo hundido que sea un enoftalmo o un ojo además de hundido que caiga hacia el seno maxilar lo que se llama un hipoftalmo esto se produce porque al haber una fractura del piso de la órbita la grasa que recubre el ojo que lo pone en su posición hace que caiga y ahí el manejo primario necesitamos frío el local antiinflamatorio idealmente si ustedes pudieran hacer un TAC de órbita con cortes coronales y derivar y en el caso de una parálisis de los oculomotores también un TAC y derivar las laceraciones palpedrales se debe limpiar bien la herida y rigar y remover las partículas e idealmente derivar para un manejo por oftalmólogo esto es mandatorio en los casos del compromiso del reborde palpedral y lesión de grosor total o vía lagrimal aunque ustedes vean desvitalizado algunos sectores no es bueno cortarlos porque nosotros después cuando tenemos que suturar tenemos que armar un rompecabezas y si ustedes nos sacan piezas lo hace más difícil y por qué es bueno que esto lo haga un oftalmólogo porque no es muy frecuente pero me ha llegado por lo menos en dos o tres oportunidades pacientes que han tenido que al suturar el párpado han pasado a llevar el globo ocular y lo han suturado junto con el párpado por supuesto que en el caso del borde libre es fundamental que se haga por un oftalmólogo porque si queda mal esta estructura vean ustedes que donde la mujer se delinea las cejas perdón las pestañas aquí en la línea en la línea gris van tres líneas de sutura entonces para evitar que las pestañas se vayan hacia el ojo porque si las pestañas se van hacia el ojo podemos tener un daño muy importante y vean acá también tenemos una sección de la vía lagrimal que si esto no se no se resuelve correcta y adecuadamente en un plazo ese paciente nos va a quedar con lagrimeo persistente con una pífora que no va a ceder la contusión ocular generalmente se produce por un objeto romo que golpea el ojo y puede ser desde una lesión leve a una muy severa vean ustedes que podemos tener una lesión que afecta solo la la córnea pero podemos tener finalmente una lesión que llega a ser que pueda destruir el ojo en el trono ocular contuso se puede observar afección a distintos niveles del globo ocular se puede evaluar se puede existir IFEMA que es sangre en la cámara anterior vean ustedes acá tenemos un ojo en que el sector inferior está lleno de sangre pero si eso aumenta podemos tener que el ojo completo está lleno de sangre lo que nosotros llamamos la bola 8 y esto nos está indicando que hay un problema a nivel del iris y podemos tener lesiones que se rompa parte del iris que eso nos puede producir glaucoma podemos tener daños en el esfínter de la pupila podemos tener vean ustedes acá se salió parte del iris acá se salió el cristalino se luxó el cristalino se salió de su lugar y en vez de irse de irse a la cámara posterior se fue a la cámara anterior lo que es una emergencia y finalmente aquí pueden ver ustedes el daño retinal que podemos tener una contusión retinal que es la zona que se ve blanca blanquecina podemos tener un desgarro que es lo que ustedes ven acá esto es un desgarro de la retina podemos tener hemorragia y podemos tener finalmente un desprendimiento de retina todo esto estar en una contusión ocular cerrada por lo tanto no es correcto decir que una contusión ocular cerrada es una lesión menos grave que se fuera abierta porque depende de qué es lo que tenga en su interior en el caso de las lesiones conjuntivales hay que tener cuidado y observar el compromiso de los planos profundos y siempre es importante para descartar un compromiso mayor vean ustedes acá un niñito y que tiene una lesión está considerada como una lesión grave cualquier lesión de más de 10 milímetros porque esto nos obliga a suturarla y además tenemos que chequear que no esté roto y que no haya una comunicación hacia el interior del ojo y aquí es muy importante conocer el antecedente en amnéstico por ejemplo en este caso este niñito fue estaba jugando con un lápiz y se enterraron el lápiz no es lo mismo enterrar un lápiz escrito que uno sabe que es lo más probable que no pase nada a que en este caso era un lápiz mina en que estaba el riesgo de que hubiera oído una penetración intraocular y muchas veces nosotros tenemos que anestesiar estos niños para ir a ver y descartar si realmente compromete planos profundos o no la herida penetrante la herida penetrante pueden ser muy pequeñas y pasar desapercibidas y debe existir un índice alto de sospecha según el mecanismo de producción y lo más frecuente es cuando se está golpeando metal contra metal estos son los pacientes que estaban golpeando imagínense ustedes con un martillo golpeando la cabeza de un clavo o por ejemplo trabajando con con una enmediladora o con un chascón que se usa en la construcción que son unas cerdas que pueden saltar trozos de metal a alta temperatura y si en la córnea los detiene tenemos un cuerpo extraño pero si no lo detiene vamos a tener una herida penetrante vean aquí distintos tipos de herida penetrante estas son heridas penetrante ahí hay una lesión aquí hay una catarata aquí hay sangre vean ustedes acá que aparece como si hubiera un lunar esto de acá es una herida penetrante que está en el limbo y que en el fondo lo que ocurrió es que se salió el iris por eso tenemos esta forma curiosa de la pupila acá tenemos una niñita que su hermano le enterró un destornillador vean ustedes que entró por acá esto ya está recién suturado y aquí está una catarata que está evolucionando todas estas son heridas penetrantes ahora en la herida de los párpados órbitos del anexo siempre se debe sospechar la posibilidad de un compromiso intracranial este es un paciente que me llevó a mí en el cual se le había enterrado un punzón y me llevó en estas condiciones el punzón había entrado por el ángulo interno pero este paciente el punzón no solamente había afectado la órbita y el ojo sino que había penetrado profundamente a nivel del cerebro este paciente quedó con un daño posterior muy importante estos pacientes si ustedes tienen una posibilidad de compromiso intracranial eso tiene prioridad y por lo tanto hay que derivarlo primeramente a un servicio de neurocirugía el cuerpo extraño intraocular como les decía yo ustedes puede ser muy muy pequeñito entrar y uno tener la sospecha si ustedes tienen la sospecha lo mejor que pueden hacer es pedir una radiografía porque la radiografía el cuerpo extraño habitualmente es opaco y por lo tanto se ve la mayor cantidad de demandas que tenemos que nosotros nos toca ver son de pacientes que fueron a un servicio de urgencia y que le dijeron que tenían un cuerpo extraño corneal lo derivaron para la casa y en realidad el cuerpo extraño era intraocular recuerden metal se va a ver en la radiografía ¿qué tipo de radiografía? cualquiera da lo mismo tómenla en una radiografía si ustedes tienen alguna duda porque eso va a ayudar a descartar y la ría perforante finalmente es cuando tiene una puerta de entrada que es habitualmente pequeña en la parte anterior pero tiene en la parte posterior una puerta de salida esto tiene muy mal pronóstico peor pronóstico aún es la rotura ocular la rotura ocular se llamaba antiguamente el estallido que a mi juicio permite entenderlo mejor es que un objeto romo a muy alta presión puede producir como se llama puede producir una deformidad del globo ocular en el fondo se achica en este sentido igual que una pelota que golpeara contra un frontón y se agranda acá y si se llega a romper el globo ocular lo que tenemos ahí es una rotura que tiene muy muy mal pronóstico ahora muchas veces los colegas dicen bueno afortunadamente tenemos dos ojos por lo tanto si nosotros tenemos una lesión de un ojo tenemos el otro como reserva y eso es verdad pero hay que recordar el concepto de la oftalmía simpática que simpática no tiene nada esto es una lesión poco frecuente pero que ocurre cuando un ojo recibe una herida y no es tratado en forma adecuada precozmente entonces se queda expuesto algunos antígenos que están dentro del ojo que no son reconocidos por el organismo y se desencadena una respuesta inmune en el otro ojo en el ojo que no fue tocado en el ojo sano y podemos tener una palo uveitis granulomatosa potencialmente muy grave y que nos puede llegar a la ceguera esto se sabe desde la antigüedad vean ustedes este busto este busto es de Filippo II de Macedonia el padre de Carlo Magno que vean ustedes que en el ojo derecho aparece una lesión que él tuvo una flecha que le entró en el ojo y que fue extirpada junto con el ojo con un instrumento que era la cuchara de diocle que se utilizaba en la época de los griegos para poder resolver esto porque lo que se dieron cuenta ellos y en la guerra en general es que cuando no se resolvía el problema de un ojo podía haber ceguera del otro ahora que ustedes podrán decir bueno pero estas son cosas que el doctor Andrigueti nos cuenta de los griegos pero esto no ocurre hoy en día estas dos fotos que ustedes ven aquí abajo son de un paciente que tuvo una fractura de pelvis en un accidente automotriz y que estuvo hospitalizado un mes en un hospital y que él se quejaba de que no estaba viendo bien y lo que tenía era que además de la fractura de pelvis tenía una herida penetrante en los dos ojos que no fue resuelta porque nunca fue visto esto ocurre también por ejemplo en los pacientes que están en la UTI después de un accidente grave y que tienen una lesión en un ojo y que se están están siendo tratados esto es conveniente que los oftalmólogos lo evalúen si es que hay alguna lesión importante en un ojo antes de dos semanas para evitar la oftalmía simpática ahora hasta aquí yo les he hablado de lo que es trauma ocular pero quizás lo más importante y la emergencia oftalmológica que ustedes se van a encontrar son las causticaciones las causticaciones corresponden a más o menos uno de cada diez pacientes con trauma es por un causticado químico habitualmente su nombre y aquí hay un porcentaje muy importante que es bilateral esto se debe tratar precozmente y recordarle que tanto ácidos como álcalis son graves pero son mucho más graves los álcalis que los ácidos porque los ácidos producen una coagulación por lo tanto la lesión se detiene es como una excavadora que va se va coagulando y se tiende a parar pero en los álcalis esto se produce una saponificación de los ácidos grasos y entra hasta el fondo del ojo aquí vean un ojo causticado los ácidos vemos ácidos muy frecuentes en la industria esto ocurre mucho a los hombres el ácido sulfúrico que se utiliza en las baterías que se utiliza en la industria que se utiliza en los estuco pero hay una cantidad de otros ácidos y los álcalis que están muy presentes en las casas vean ustedes que tenemos la cal el yeso el cemento son álcalis más grave todavía la soda cáustica la soda cáustica se usa para destapar los ductos de alcantarillado y tienen inconveniente en que la gente los vierte en el ducto y se queda mirando para ver cómo funciona y esto muchas veces estalla y le caen los ojos nosotros tenemos en el hospital varios pacientes con este tipo de lesión entonces aquí la clave la clave es que el paciente les va a contar la anamnesis muy importante el paciente inmediatamente le dice me saltó ácido me saltó cal me saltó soda cáustica que van a ver ustedes ustedes lo que van a ver es que el ojo se pone como blanco sobre todo se pone pálido y puede haber también que se ponga rojo y pálido y van a haber lesiones y quemaduras en la piel entonces aquí lo importante es actuar rápido aquí yo siempre le digo lo primero es que hay que irrigar en la tapa aguda hay que irrigar cómo hacer la irrigación pónganle una gota de anestésico el que ustedes tengan porque si no el paciente no les va a abrir el ojo porque tiene mucho dolor si no tienen proparacaína que es lo que usamos los oftalmólogos utilicen lidocaína o cualquier anestésico e irriguen con suero fisiológico si es que ustedes tienen o agua a presión y esto lo más fácil es una jeringa la más grande que ustedes encuentren cortenle la aguja de manera tal de que generen presión y con esto ustedes irrigan al paciente le digo esto que corten la aguja me llegó un paciente en el cual le hicieron esto con la aguja no cortada y finalmente fue como una cerbatana que el paciente llegó con el ojo con una herida penetrante así que cortenle la aguja y irriguenlo con fuerza con alta fuerza y además con un cotonito háganle un aseo en los fondos de saco metan el cotonito por dentro entre el ojo y el párpado y saquen todos los restos que pudieran haber cuando ustedes hayan terminado la irrigación unos 15 a 20 minutos ustedes lo derigan en forma urgente ¿qué es lo que va a hacer el centro oftalmológico que lo va a recibir? lo va a volver a irrigar porque aquí el tratamiento se juega y el pronóstico del ojo se juega en el tratamiento inicial ahora lo que yo les he hablado hasta ahora es algo que es importante que ustedes conozcan porque ustedes van a derivar pero sin embargo en la primera diapositiva yo les conté que gran parte de estas lesiones traumáticas eran lesiones que eran muy prevalentes y que se podían manejar a nivel primario entonces ahora yo les voy a contar un poco cuáles son las más importantes que constituyen el 70% o 80% de las lesiones y que ustedes pueden derivar en primer término la queratitis actínica cuando el paciente dice doctor me dio el arco eso se produce por el uso de la soldadura la lámpara solar y también ocurre en los pacientes que van a la nieve y que no usan protectores estos pacientes están trabajando con la soldadura están en la nieve y no tienen mayores molestias pero unas 5 o 6 horas después empiezan con gran gran dolor sensación de que tienen algo metido dentro del ojo ojo rojo lagrimeo y fotofobia tienen acuérdense esto dolor lagrimeo y fotofobia y que es lo que pasa cuando ustedes le colocan un floreceína el pigmento que yo les había mencionado se van a encontrar con que el ojo está lleno de puntitos verdes lo que nosotros llamamos una queratitis queratoscornia itis inflamación punteada con puros puntitos al tener color de la floreceína ¿por qué? porque la luz ultravioleta lo que hace es que pierde el epitelio entonces eso hace que se fije la floreceína y el paciente tiene mucho mucho dolor ¿qué es lo que se debe hacer para la creatividad clínica? el antecedente es fundamental tienen que descartar un cuerpo extraño porque muchas veces la persona que está soldando también puede haberle caído un cuerpo extraño y el tratamiento si ustedes tienen cicloplégico que es una gota que usamos los oftalmólogos fantástico porque quita el dolor si no lo tienen no se preocupen colóquenle un ungüento de antibiótico que puede ser tonofenicol puede ser togramicina gentamicina o puede ser incluso un ungüento de lágrima y un sello compresivo por 24 horas analgénsicos orales y después hacen una reevaluación ahora les puse acá la hemorragia subconjuntival porque si bien esto es rara vez que sea traumática la mayor parte de la PC es espontánea pero causa gran impresión el paciente dice doctor tengo el ojo rojo completo tengo el ojo en sangre bueno aquí hay ojo rojo sin embargo el paciente no tiene dolor no tiene alteración de la agudeza visual y lo que ocurre es que hay sangre bajo la conjuntiva en un sector del ojo esto es como cuando ustedes ponen una gota de sangre entre dos entre un portaobjeto y un cubreobjeto y lo aplastan y esa sangre se distribuye ¿qué causa? ¿qué puede causar esto? un golpe un golpe leve la maniobra de balsalva pacientes estíticos por ejemplo hipertensión arterial trastorno de coagulación y lo más frecuente la idiopática acá no requiere tratamiento solamente lubricante en caso de sensación de cuerpo extraño yo siempre les explico a los pacientes que con tratamiento esto pasa en dos semanas y sin tratamiento pasa en 14 días es exactamente lo mismo acá el lubricante se usa solamente como un efecto placebo o para en caso de sensación de cuerpo extraño ahora muy importante poder reconocer la diferencia entre una hemorragia subconjuntival vean ustedes que es un rojo rutilante parejo y que queda un espacio aquí entre el borde de la hemorragia y el iris y poder reconocer del ojo rojo profundo que vemos aquí abajo en el cual son verdaderos cordones que penetran dentro del ojo el ojo rojo profundo se asocia a dolor se asocia a baja de la agudeza visual se asocia a fotofobia y esto es muy importante porque esto sí es importante que ustedes lo deriven el cuerpo extraño yo creo que todos ustedes han tenido cuerpos extraños que hay que extraer el cuerpo extraño puede ser estar en la córnea que se ve muy fácil o que ustedes no lo vean y si no lo ven siempre está en este sector bajo el párpado en un canal ¿por qué? porque es el único lugar donde hay algo de espacio entonces ustedes al evertir el párpado lo van a encontrar el paciente esto es muy doloroso y lo importante aquí es retirarlo nosotros utilizamos unas fresas especiales pero la verdad es que se puede hacer con una agujita e incluso se puede hacer con un cotoncito se debe extraer si ustedes son capaces de extraerlo fantástico recuerden que el término córnea viene del griego que significa cuero es bastante gruesa así que uno puede raspar con una pequeña agujita si ustedes han tenido algún adiestramiento al hacer eso y nuevamente le colocan el ungüento de antibiótico y el sello compresivo por 24 horas cuando yo digo un sello compresivo me refiero que es un sello que al poner la gasa hay que estirar bien el el adhesivo de manera tal de que ese ojo no pueda pestañear la tela adhesiva tiene que quedar muy muy tirante porque si ustedes colocan suelto el sello al paciente le va a doler la erosión corneal la erosión corneal es cuando cae hay algo en la córnea y la córnea se raya como rayar un vidrio las síntomas si ustedes ven son los mismos que el cuerpo extraño y son los mismos que la queratitis por lujo el cheveleta y el manejo también es el mismo un guento antibiótico control 24 horas y la única diferencia es en caso de que el paciente sea un usuario de lente de contacto porque el usuario de lente de contacto el lente de contacto funciona como funciona como se puede saltar desde el lente de contacto a la córnea algún elemento grave alguna bacteria algún elemento puede servir como puente entonces hay que tener más cuidado ahora ¿cuál es el diagnóstico diferencial entre una erosión corneal y una úlcera? con la floreceína ustedes en los dos casos van a ver que tiñe pero la diferencia está en que la úlcera el fondo es opaco y es mucho más profundo ustedes con una úlcera se asustan en cambio con una erosión corneal lo que puede pasar es que no se den cuenta que existe si ustedes ven que está algo opacto esa es una úlcera y eso hay que derivarlo inmediatamente porque eso es peligroso hasta aquí las urgencias oftalmológicas vimos las urgencias oftalmológicas como hacer para que ustedes derivaran y en segundo término vimos como eran las urgencias oftalmológicas que se pueden manejar a nivel primario ahora vamos a ver las urgencias oftalmológicas que no son traumáticas por ejemplo este paciente este paciente no tiene otra cosa que una conjuntivitis y esto es un ojo rojo no traumático ahora esta conjuntivitis es una conjuntivitis bastante purulenta así que es razonable que la deriven pero ustedes se van a encontrar conjuntivitis virales y conjuntivitis alérgicas que son las pueden manejar perfectamente van a encontrarse las hemorragias subconjuntivales como las que vemos acá abajo se van a encontrar con las blefaritis que son la infamación del borde de los párpados esto es tener caspa la presencia de orzuelos que son estos puntitos que están aquí que es la infección estafilocósica de un folículo piloso y se van a encontrar los chalacios que son estos verdaderos porotos gruesos que aparecen en los párpados indoloros todo esto se puede manejar por un médico no especialista bastante sencillo sin embargo hay ojos rojos que deben ser referidos urgentes al oftalmólogo por supuesto cualquier infección neonatal en pacientes menores de un mes las lesiones herpéticas las las celulitis orbitaria vean ustedes esta lesión de párpado en el cual está el ojo rojo más pequeño y en un trasfondo inflamatorio la presencia de uveitis lo que yo le decía el ojo rojo profundo el paciente que ve mal tiene fotofobia tiene dolor y por supuesto el glaucoma agudo vean acá un paciente de edad en que tiene una anisocoria este ojo está en una semi midriasis dolorosa créanme que este paciente está con mucho dolor ojo rojo baja de visión todo esto hay que derivarlo por supuesto ahora ¿cómo saber ustedes cuándo derivar y cuándo no derivar es bastante sencillo hay síntomas que sugieren una patología ocular severa que yo se lo he estado reiterando todo el rato ¿cuáles son? visión alteración de la visión dolor y fotofobia ¿se acuerdan cuando yo le hablaba de la en lo wei en el trauma y cuando le hablo de fotofobia es algo evidente vean aquí una guaguita que se tapa los ojos porque tiene fotofobia el hecho de la presencia de fotofobia no hay que ir a preguntarlo mucho basta con que ustedes vean al paciente el paciente llega cubriéndose el ojo síntomas que no son graves secreción sensación de ardor plurito esto no es algo que les deba asustar en el examen ¿cuáles son los signos de patología ocular severa? en primer término la disminución de la agudeza visual la presencia de inyección periquerática estos vasos gruesos que tienden a penetrar al ojo y la opacidad de la córnea o el edema la córnea normalmente nosotros no la vemos la córnea es un vidrio que transparente que nos permite ver el iris cuando nosotros podemos ver la córnea es porque hay algún problema que otros signos el tamaño pupilar anormal lo que yo les decía en el glaucoma agudo la anisocoria la presencia de tensión y el exoftalmo cuando el ojo está protruido que en este caso tenemos una celulitis ya orbitaria hecha y derecha esta es una es un artículo que apareció en una revista para médicos generales bien interesante vean ustedes donde habla de patología hemorragia subconjuntival conjuntivitis queratitis uveitis glaucoma y vean ustedes que cuando la agudeza visual era normal y no había dolor era la patología menos grave y cuando la agudeza visual estaba alterada y había dolor era porque eran cosas graves vean ustedes en este en este mismo artículo y vean hay dolor o no hay dolor no hay dolor tratamiento de atención primaria hay dolor derivación oftalmólogo es tan sencillo como eso si ustedes se recuerdan del dolor y la agudeza visual van a poder derivar adecuadamente ahora nosotros en 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 la unidad de trauma ocular vemos que el 92% de la patología traumática que vemos la gran mayoría es leve entonces como hacer un triage en oftalmología de urgencia y yo no me canso de decirles evaluamos y esto es un trabajo internacional que después nosotros lo lo validamos aquí en Chile evaluamos la presencia de dolor baja de visión ojo rojo la anamnesis de el riesgo de ojo abierto o sea si alguien le dice que se enterró un cuchillo bueno evidentemente hay que derivarlo y la alteración pupilar la alteración de los reflejos si ustedes en su examen se olvidaran de todo el resto que yo le di dicho y solamente se concentraran en estos cinco elementos dolor ojo rojo baja de visión riesgo de ojo abierto y alteración pupilar se van a dar cuenta que se puede hacer muy fácilmente el diagnóstico y con lo cual llegar a un triage que vean ustedes que tenemos un 73% de sensibilidad pero lo más importante tenemos un 99% de especificidad por lo tanto ustedes utilizando ese criterio a lo mejor van a mandar algún paciente que no era indispensable que lo mandaran pero no les va a pasar que se queden ustedes sin derivar a un paciente importante eso quería conversar muchas gracias muchas gracias doctor Andrigueti por su presentación creo que fue un tema muy interesante para todos ahora vamos a pasar vamos a proceder a hacer la ronda de preguntas tenemos varias preguntas que están en el chat por lo que le vamos a hacer primero las preguntas al doctor Barría y luego las preguntas al doctor Andrigueti doctor Barría me escucha bien perfecto Valentina super entonces la primera pregunta es la retinopatía ya es posible verla en estados prediabéticos como intolerancia a la glucosa oral o insulina resistencia en general uno tiene que plantear de que la retinopatía es una complicación vascular de la diabetes por lo tanto en estado prediabéticos uno no tendría el riesgo de desarrollar retinopatía ahora pudiera ser que el paciente tenga además un síndrome metabólico con hipertensión o otras causas que si pueden dar alguna retinopatía pero no es la causa asociada a la diabetes yo creo que lo que hay que afinar es el diagnóstico cuando uno tiene un diagnóstico de diabetes ya en ese momento parte con el riesgo de desarrollar la retinopatía el problema es que muchas veces la diabetes es por muchos años asintomática y claro de repente llega un diagnóstico uno hace todas las evaluaciones y aparece un cuadro de retinopatía pero como te digo es un diagnóstico asociado a diabetes no prediabetes perfecto gracias segunda pregunta ¿el riesgo de padecer retinopatía diabética es igual para diabetes tipo 1 y tipo 2? la verdad es que la única diferencia que existe entre estos dos tipos de diabetes es el mecanismo diagnóstico cuando hay una diabetes tipo 1 habitualmente la pérdida de la insulina es muy rápida por lo tanto el diagnóstico es bastante acertado cuando parte en ese caso uno empieza a hacer fondos de ojo probablemente a los 4 o 5 años después del diagnóstico la diferencia que uno tiene con la diabetes tipo 2 es que muchas veces el paciente puede pasar años completamente asintomático y de repente por un examen preoperatorio por algún hecho puntual o por hacerse un examen o un chequeo general detecta una glicemia muy elevada por lo tanto apenas tengo un diagnóstico de una persona que tenga una diabetes tipo 2 hay que empezar a hacer los estudios de fondo de ojo tal vez la única diferencia ahora como enfermedad ambas son iguales ambas pueden afectar el desarrollo de una retinopatía diabética y los factores de riesgo para realizarla básicamente son dos el más importante es el control metabólico un paciente que no se controla va a tener mucho más riesgo de desarrollarla de forma más precoz y el segundo es la duración por eso que también hay que tener cuidado de repente cuando uno ya tiene 20 o 25 años de diabetes uno tiene que estar mucho más encima de poder realizar este tipo de tamizaje perfecto hay datos de cuánto tiempo retrasa la ceguera con una mejora de estilos de vida cuando uno tiene una diabetes el componente básico es controlar la diabetes y el control siempre parte por un manejo de los estilos de vida uno no tiene que ser un atleta olímpico hablan de hacer un poco más de ejercicio de probablemente evitar o hacer un manejo de la dieta que muchas veces la gente no lo hace y lo que uno hace con eso al controlar la diabetes es retardar la aparición de las complicaciones eso es un punto sumamente relevante yo no tengo ahora una cifra pero si está hecho ese tipo de trabajo en relación a todo otro tipo de complicaciones vasculares ahora también es cierto que en el momento en que la complicación parte por ejemplo una artinopatía diabética es inicial los cuidados generales y el cuidado de la diabetes es también tremendamente fundamental porque el progreso de una artinopatía ahí sí que está tremendamente relacionado con los controles externos yo creo que es difícil hacer una estadística general porque hay casos y casos nosotros no sabemos por qué hay pacientes que tienen un desarrollo muy rápido de una artinopatía diabética y otros que tienen más lento a pesar de que los dos tienen factores muy similares y ahí es donde están apareciendo hoy día el desarrollo de biomarcadores pero hasta el día de hoy no tenemos algo concreto para poder orientar lo que sí importante que el concepto es que para cuidar la visión lo primero que tenemos que hacer es cuidar la diabetes perfecto ¿cuál es el rendimiento recomendado para la realización de retinografías ahora en contexto de pandemia? ¿cuál es que perdón? el rendimiento recomendado para la realización de retinografías en contexto de pandemia bueno la verdad es que nosotros tuvimos un pequeño descenso en relación a la contingencia de octubre del año pasado pero definitivamente ahora todo bajó prácticamente a nada nosotros hemos desarrollado tras el hospital digital unas pequeñas recomendaciones con respecto al reinicio de este tipo de retinografías pero creo que nos va a costar bastante vamos a tener que elaborar estrategias de mayor uso pero no tenemos todavía una resolución de cuándo esto se va a poder reiniciar o tomar alrededor de las 20.000 retinografías que se estaban subiendo al protocolo DARK a mediados del año pasado o sea ojalá lo podamos realizar a la brevedad pero no es una respuesta que tengamos y lo que sí es claro es que la pandemia nos afectó y nos va a llevar a que un grupo de pacientes claro pueda evolucionar en sus cuadros de relación a retinografías perfecto ahora sobre el DARK sabemos que existe una ineficacia en la detección de maculopatías y glaucomas a través del DARK por lo tanto la tecnología queda muy por debajo perdón perdón esta es la pregunta bueno yo lo que quiero definir son dos cosas o sea cuando uno hace una estrategia para detectar diabetes es una estrategia para detectar retinopatía diabética si durante esa estrategia aparece una enfermedad bienvenido sea que podamos orientar para el manejo posterior de esta otra enfermedad pero nunca una estrategia ha sido diseñada desde el punto de vista de la diabetes para detectar glaucoma ahora uno tiene que pensar que además el glaucoma tiene una estrategia diferente de evaluación y de detección nosotros tendríamos que ir a buscar dentro de la población la gente que tiene factores de riesgo de glaucoma presión hecha ocular alta antecedentes familiares raza afrodescendiente etcétera esos son la población de mayor riesgo y someterla a un análisis de papila y campo visual para recién entrar a la sospecha diagnóstica de glaucoma por lo tanto son estrategias diferentes si nosotros vamos a utilizar el informe médico para detectar el sesgo que tenemos es que estamos detectando glaucoma en población diabética no en la población general estamos detectando probablemente casos bien avanzados de glaucoma y yo creo que definitivamente uno tiene que informarlo porque el análisis de una foto de papila no es lo mismo que un análisis en forma directa de una papila nosotros ahí analizamos claro condiciones de excavación de 08 09 que ojalá las pudiéramos detectar pero lo que yo quiero plantear es que el DARK ni ninguna inteligencia artificial ni siquiera la que fue aprobada la FDA está hecha para algo diferente que no sea el desarrollo de una estrategia para retinopatía diabética y si uno como te decía detecta algo obviamente que uno tiene que llevarlo a los canales correspondientes pero son dos canales diferentes muchas gracias doctor ahora vamos a pasar a las preguntas que tenemos para el doctor Andrigueti doctor me escucha fuerte claro perfecto primero en caso de trauma ocular penetrante es recomendable no sacar el cuerpo extraño si el paciente llega con él si uno sospecha que hay un cuerpo extraño penetrante perdón que hay una hay un trauma ocular penetrante es decir que el lobo ocular está abierto el ideal es derivarlo y que el manejo se haga en un centro con un oftalmólogo capacitado porque el riesgo está que al sacar ese elemento puedan también extraerse estructuras intraoculares que son potencialmente peligrosas ok y en el examen de un paciente con hemorragia subconjuntival ¿se debe medir P y O o solo diferenciar con rojo profundo? Mira yo no conozco cuáles son cuáles son los participantes digamos de esta charla entonces aquí la respuesta es bastante variable digamos para los tecnólogos claro el ideal sería que pudieran medir la presión intraocular en términos generales no es necesario y bastaría con poder hacer el diagnóstico entre un ojo rojo superficial o perdón si o un ojo rojo profundo y si hay hemorragia subconjuntival o no perfecto ahora las urgencias de ojo rojo que hay que derivar si no es horario de polidechoque o oftalmo esperamos al día siguiente o derivamos al servicio de urgencias inmediatamente aquí también depende mucho cuál es la etiología si si ustedes piensan que es un ojo rojo superficial y que no está amenazada la visión puede esperar al polidechoque el día siguiente también evaluar cuál es el servicio de urgencia que ustedes tienen acceso si es un servicio de urgencia oftalmológico o es un servicio de urgencia general en un servicio de urgencia general tampoco creo yo que se pueda avanzar mucho más ahora si ustedes tienen la sospecha de por ejemplo de un glaucoma agudo que es un ojo rojo profundo bueno el ideal es derivarlo a un especialista lo antes posible ok y dacrosistitis aguda en adultos ¿se podría manejar con posterior derivación o mejor derivar para seguimiento de un especialista? si uno está seguro que es una dacrosistitis aguda se puede manejar localmente y derivar cuando ya el cuadro esté más contenido no había problema si uno tiene la seguridad que es efectivamente ese es el cuadro perfecto respecto al dolor en urgencias si pudiéramos caracterizarla ya que no es infrecuente que los pacientes refieran dolor ¿cuándo sería suficiente para sospechar? buena pregunta mira el dolor es tal como la persona que lo preguntó es algo bastante subjetivo hay en el caso de que el dolor sea invalidante hay que derivar en el caso de que el paciente tenga alguna molestia pero no sea categorizado como dolor propiamente tal habría que verlo en el contexto de las otras de las otras variables porque recordemos que si ustedes recuerdan yo cuando le mostré en el triage el dolor no tenía un puntaje muy alto y no tiene un puntaje muy alto porque es difícil de cuantificar y es muy variable de persona a persona entonces no está solo el dolor funcionando sino que digamos dentro de la ecuación para derivar sino que también la agudeza visual los reflejos la historia entonces es en conjunto lo que a uno lo hace determinar si deriva o no no el dolor en forma aislada ok y ¿cómo puedo diferenciar el dolor del ojo versus dolor periorbitario? es difícil es difícil yo habitualmente le pregunto a los pacientes pero no es fácil muchas veces el paciente refiere que tiene dolor en el ojo y resulta que la alteración está en el párpado no es sencillo muchas veces con la anamnesis no se aclara yo creo que a todos nos ha tocado más de alguna vez tener un por suelo o un chalazón agudo doloroso en que el paciente se queja de que le duele el ojo y cuando nosotros vamos y tocamos el párpado levemente nos damos cuenta que el problema está en el párpado claro y podría hablar de temporalidad para las derivaciones bueno yo creo que acá el tema depende mucho en qué lugar de Chile estemos y cuál sea el horario en general los servicios de oftalmología trabajan en las mañanas y algunos centros tienen también horario en la tarde hasta las 8 de la noche que es la realidad de Santiago el hospital digital está desarrollando y es algo que a lo cual queremos llegar a poder establecer algún mecanismo de alguna interconsulta vía web pero por mientras eso no ocurra en general lo que debemos hacer es pacientes que nosotros podamos derivarse que sepamos que su cuadro debiera ser leve debiera derivarse en el horario de funcionamiento de los poli de choque y aquellos casos más graves debiéramos hospitalizarlo y coordinar la evaluación por un oftalmólogo lo antes posible recordemos que en el caso de la garantía explícita en salud son 12 horas desde que se hace el diagnóstico en la APS o en el servicio de urgencia antes de que los pacientes sean evaluados nosotros hicimos un estudio y en general eso aquí en Chile se cumple es decir antes de 12 horas en general los pacientes son listos ok otro signo como el tindal positivo sin dolor y baja visión ¿se puede derivar como una urgencia? si absolutamente no coloco no coloqué el tindal el tindal para que consiste en la presencia de corpúsculos en la cámara anterior que pueden ser evaluados con un biomicroscopio para que ustedes se hagan la idea es como el equivalente cuando uno está en una habitación y hay un rayo de luz que entra por la ventana y nosotros vemos que dentro de la habitación flotan partículas esto mismo se puede ver dentro del ojo y la presencia de un tindal nos está hablando de que haya una inflamación importante dentro del ojo y por lo tanto eso se debe derivar absolutamente no lo incorporé en la presentación porque en general cuando alguien ya puede evaluar que hay un tindal es porque está capacitado para evaluar muchas otras cosas ok ¿qué pasa en el chalación con aumento de volumen ocular importante de varios meses con síntomas de dolor o riesgo de fistulación ¿se debe derivar a urgencia? bueno el chalación como tal es un aumento de volumen de la glándula de meivóneo del párpado puede llegar a ser muy molesto y antiestético pero no pone en riesgo la visión por lo tanto yo creo que aquí debiera funcionar el polio de choque del hospital más cercano para que un oftalmólogo lo pudiera drenar pero reconozco que es ahí donde nos falta más más capacidad de hacer pequeñas coordinaciones locales porque probablemente ese paciente está debe estar unas dos horas en el más dos o tres horas en el caso más difícil de un oftalmólogo que lo pudiera solucionar y lo que nosotros debiéramos hacer que es otra de las aspiraciones que tengo yo para el hospital digital es poder hacer una coordinación eficiente a nivel entre la atención primaria y los servicios de oftalmología de la atención secundaria perfecto otra pregunta soy médico general y trabajo en un servicio de urgencia semirural con un centro de derivación secundario a 30 minutos ¿se recomienda tener fluoreceína en APS para descartar úlceras corneales? ¿qué cuidados hay que tener para usarla? ¿qué otros elementos debemos disponer en APS para usarla? y la luz azul de los oftalmoscopios comunes y corrientes ¿sirve para utilizarla? muy buena pregunta yo por un tema de tiempo no lo coloqué dentro de la presentación pero me parece fantástico sí voy a partir por el final la luz azul del oftalmoscopio sirve absolutamente dos la fluoreceína desde mi perspectiva debiera ser un implemento fundamental en la atención primaria fundamental la fluoreceína su valor es muy muy bajo es solamente el disponerlo no tiene costo prácticamente y la manera como se puede utilizar la fluoreceína es muy sencillo ustedes pueden poner la 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 tirita que tiene la fluoreceína porque es una pequeña tira ustedes colocan la tira espérense un momentito se los voy a mostrar vean ustedes acá acá tienen acá tienen una tira de fluoreceína aquí que viene estéril ustedes la pueden aquí tienen la fluoreceína y es tan sencillo como ponerle una gota de cualquier producto y aquí ustedes ven que la fluoreceína lo ponen sobre el ojo y les tiñe eso es tan sencillo como eso tienen que pedir la fluoreceína y la pueden poner con una gota de suero la pueden colocar con una gota anestésico la pueden colocar con un colirio y lo ponen sobre el ojo mueven el oftalmoscopio y se les va a aclarar inmediatamente el diagnóstico ahora ¿cuáles son los elementos que debieran estar en todo centro de atención primaria? a mi juicio debiera ser un oftalmoscopio si no tuvieran un oftalmoscopio basta con una linterna que tenga un filtro azul que el filtro azul se puede hacer con un papel de celofán azul es muy sencillo tener el oftalmoscopio o la linterna y tener un tablero de Schnellen el tablero de Schnellen en realidad es este tablero donde se ven las letras que aparecen en todas las películas y si ustedes no lo tuvieran bastaría un calendario y poner al paciente calcularlo ustedes mismos en el fondo alejarse del calendario hasta que les cueste ver pero sean capaces de verlo asumiendo que lo están haciendo por anteojo o por la mejor visión y pedirle a un paciente que se tape un ojo y que se tape el otro y que si es capaz de ver o no ver lo que ustedes estiman esa es una manera muy gruesa de evaluar yo creo que con esos dos elementos esos dos o tres elementos uno podría trabajar en un consultorio en forma bastante adecuada desde el punto de vista oftalmológico para hacer el diagnóstico super el tecnólogo médico en sala guapo ¿puede manejar traumas oculares leves como un cuerpo extraño? no lo sé desde el punto de vista legal no lo conozco ahora desde mi punto de vista personal yo creo que si el tecnólogo el tecnólogo si tiene el adiestramiento para sacar un cuerpo extraño yo creo que lo debiera hacer en lo personal yo creo que sí pero no conozco la normativa ok ¿y desde qué edad y en qué dosis se puede usar tobramicina en niños? la tobramicina es un aminoglicócido y cuando lo usamos en el ojo lo usamos en forma tópica solamente por lo cual se puede usar desde bastante desde guaguita hay que tener cuidado con los aminoglicócidos orales pero en la forma tópica no hay tanto problema ahora siempre si ustedes tienen que elegir un antibiótico que van a usar en un lactante prefieran el clonafenicol porque si bien es bacterio estático pero es mucho más es mucho más amigable pero se puede usar aminoglicócido ok vamos a hacer las últimas preguntas porque nos queda poquito tiempo las que queden si es que queda alguna sin responder se las vamos a enviar al doctor para que las pueda responder de forma escrita y las podemos hacer llegar de alguna forma posteriormente cuando estamos en presencia de una lesión por cáustico se indica irrigación es posible reactivar el daño corneal por contacto del agua con el cáustico si no se irriga con suficiente solución el cáustico es tan deleterio es tan dañino para el ojo que lo importante es irrigar no teman de irrigar e irrigar en cantidad o sea si a mí me dicen que le van a poner una gota es mejor una gota que nada cuando yo en las clases presenciales yo habitualmente les pregunto qué es lo que harían y qué es lo que harían si no tuvieran disponibilidad de suelo fisiológico si no hay suelo fisiológico hay que hacerlo con agua y si no hay agua se puede hacer con una gaseosa pero el concepto es que tiene que lavar porque la causticación si no diluimos ese cáustico es mucho más dañino por lo tanto hay que lavar con lo que tengamos disponible y lavar en forma profusa y cuando yo hablo de lavar no me refiero de que caiga una o dos gotas no, no hay que lavar en forma muy importante y por eso que le estoy hablando de la jeringa y llenar la jeringa echarla sobre el ojo con fuerza y hacerlo no una vez sino que muchas veces y además con un cotonito limpiando los fondos de saco porque muchas veces lo que ocurre es que por ejemplo cuando estallan las baterías nosotros nos llegan los pacientes en que los irrigaron le limpiaron la córnea pero no le bajaron el párpado y aquí entre el ojo y el párpado estaba lleno de pedazos de metal y eso tenía más cáustico entonces hay que ser un poquito agresivo entonces yendo a la a la pregunta concreta hay que irrigar todo lo que se pueda con lo que se tenga a mano ok gracias ahora si un paciente presenta una esquila visible en córnea ¿puedo definitivamente intentar con una aguja sacarlo sin tener tensión? yo creo que más de algunos de los que están de auditores fue interno mío en la unidad de trauma ocular yo a todos los internos que pasaron les enseñé a sacar cuerpo extraño yo creo que sacar cuerpo extraño es una cosa que que es muy sencillo que tiene poco riesgo y que tiene enormes beneficios para los pacientes yo no sé si el colega ha sacado alguna vez yo creo que siempre es bueno por lo menos la primera vez tener a alguien que a uno le enseñe para porque hay un par de trucos al respecto y sobre todo si es que tienen biomicroscopio o si tienen algo para hacerlo si ustedes no tienen la experiencia o no tienen los instrumentos o se sienten que no están capacitados yo les recomendaría que partieran sacando los cuerpos extraños que ustedes están viendo ahí con un cotonito y con un le ponen una gota de anestesia al ojo y con el cotonito se acercan y lo raspan yo es claramente mejor hacerlo con agujas cuando uno tiene la imposibilidad porque de otra forma es como sacar un cuerpo extraño con un cuante de box pero si no tienen la experiencia es una es una alternativa ok vamos a hacer la última pregunta nos quedan solo dos minutos por lo tanto vamos a hacer la última pregunta y el resto se las haremos llegar a quien corresponde todo recién nacido menor de un mes con conjuntivitis debe derivarse o podemos tratarlo en APS no se puede tratar en APS aquí el riesgo lo que estamos evaluando es descartar la presencia de el como se llama el gonococo recuerdan ustedes que por eso se hace prevención en el recién nacido contra fenicol para prevenir eso es extremadamente raro lo habitual de las conjuntivitis en recién nacido de menos de un mes no son conjuntivitis propiamente tal ahí lo más frecuente es una obstrucción de la vía lagrimal que no requiere antibiótico ahí lo que requiere es masaje yo siempre le digo a las mamás que es distinto que las bobitas amanezcan con el ojo pegado en ese caso se puede limpiar con un suero fisiológico a que el ojo se les pegue mientras están despiertos entonces en lo que está planteando el colega se puede trabajar en APS lo que yo me refiero es cuando ustedes ven una lesión que puede estar afectando la córnea ok perfecto ya se nos está acabando el tiempo así que les damos las gracias doctor Andrigueti y doctor Barría por estas presentaciones fueron muy interesantes quedaron algunas preguntas sin responder así que se las haremos llegar para después darle las respuestas a quien las hiciera muchas gracias también a todos los que participaron y a todo el equipo de Hospital Digital que hizo posible que tuviéramos esta capacitación gracias gracias doctor Andrigueti